Quiero hablarte en este vídeo de la gente que está tomando muy malas decisiones con respecto a la comunicación de sus emociones más desagradables, de comunicar tristeza, de comunicar pesadumbre, de comunicar estar pasando realmente por un muy mal momento. Tenemos como un tabú, como una vergüenza, como un no querer hacer daño a los demás, a los más cercanos, transmitiéndole que no es que estemos pasando por nuestro mejor momento, más bien todo lo contrario. Estamos hundidos, nos sentimos fracasados o sentimos mucha pena, mucha lástima o mucha desgracia porque nos acaba de suceder algo que realmente nos entristece. Hay muchísima gente que por no hacer daño a su entorno, por sentirse fuertes o trasladar esa fortaleza, porque tienen la sensación de que si se sienten derrumbados van a derrumbar también a la gente de su entorno, no están comunicando sus propias emociones, no están dejando que salgan y eso no es en absoluto beneficioso, ni para tu salud psicológica ni física. He visto a lo largo de los años a mucha gente que pasaba por situaciones muy duras, muy dramáticas, que decían no se lo puedo comunicar a mi pareja o no se lo puedo comunicar a mis hijos, no les puedo decir cómo realmente me siento porque si no van a caer también. Y lo que estás haciendo es generar en ti un problema que se va a quedar ahí hasta que en un futuro, a veces muchos años después lo resuelvas. Recuerdo, por ejemplo, una chica joven que tuve hace unos años en consulta que había pasado por un cáncer de mama y realmente se había asustado muchísimo porque tenía como una posibilidad el fallecer por culpa de ese cáncer. Y cuando vino, me contaba, cuando venía mi padre a verme a la habitación después de la operación, yo le decía a mi padre, papá, no pasa nada, todo va bien, va a salir bien, ya verás. ¿Para qué? Para que su padre no se derrumbase viéndola así, que no la derrumbara viéndola triste. Y esta chica me decía que estaba súper asustadísima en ese momento. ¿Y qué sucede cuando tienes una emoción determinada dentro del cuerpo? Porque estás pasando por una situación mala y no dejas que brote, no dices, mira, esto es lo que me sucede. Pues no va a ayudar en absoluto. Hay veces en donde muchos años después esa emoción tira a salir, tira a salir, porque se ha quedado ahí dentro de ti y sale en forma de miedos. Como esta chica me decía, cada vez tengo más miedo a las cosas, tengo miedo a que me echen del trabajo, tengo miedo a que se rían de mí, tengo miedo a... tenía una baja autoestima, una sensación de inseguridad constante, una sensación de no ser capaz de no dar lo suficiente y era como que todo la atormentaba. Era una sensación de inseguridad muy muy potente, que no la dejaba dormir por las noches, que tenía pesadillas muy frecuentes y al final esto sucedía incluso varios años después, cuando vemos el motivo, es porque en un momento de su vida le tocaba exteriorizar una serie de emociones que genuinamente le estaban apareciendo, como es normal, y por no hacerle daño, según decía ella, a la gente de su entorno, se las comía a ella sola y al final eso, como digo, se queda dentro de ti. Entonces hay que ver si realmente el entorno se va a encontrar todavía peor, si te ve mal o le vas a derrumbar o le vas a destrozar o realmente es bueno que todos lloréis en común cuando está pasando pues una desgracia en la familia, como es que te hayan detectado una enfermedad, porque a lo mejor a tu padre le apetece también llorar delante de ti y por creernos o considerarnos todos los fuertes o por hacernos, mejor dicho, los fuertes, no estamos poniendo nuestras emociones encima de la mesa y al final no nos sentimos un apoyo a veces el uno para el otro porque no sentimos que compartan nuestra sensación de desgracia, nuestra sensación de pena o nuestros miedos más genuinos. Y la comunicación de las emociones positivas está fenomenal, pero está igual de fenomenal que comuniques tus emociones más desagradables, porque al final son emociones humanas y no sirve de nada poner un tapón porque se quedan ahí. Es como una botella de gaseosa que agitas, le pones un tapón y se queda ahí. Esa tensión interna va a permanecer a lo largo del tiempo. Recuerdo, por ejemplo, que hace unos años atendí a un hombre del cual su hija había fallecido en el accidente de metro de Valencia y una de las cosas que sucedía es que este señor, al cabo de dos años del accidente de metro, tenía pesadillas, tenía insomnio, tenía irritación constante, tenía 100.000 miedos que le iban apareciendo, que algunos de ellos se habían transformado en fobias y cuando analizamos el motivo de que eso haya surgido ahí, vemos que en ese momento del accidente él decía, ¿cómo voy a trasladar debilidad si mi mujer está llorando continuamente por haber perdido a nuestra hija? ¿Cómo voy a trasladar que tengo pena, que tengo ganas de llorar, que tengo una sensación de desgracia encima terrible si mi otra hija necesita de mi apoyo y de mi fortaleza? Pues es probable que lo que necesites realmente en ese momento es exteriorizar tus emociones, porque eso le hace falta a tu cuerpo y eso le hace falta a tu mente y no podemos jamás jamás pensar ni asumir que por tapar las emociones, por echarles tierras encima, por ignorarlas o por ocultarlas o por dejarlas de lado o por no exteriorizarlas, todo lo que se necesita, esas emociones van a desaparecer y va a pasar el tiempo y todo se va a construir sobre una nueva realidad habiendo superado eso. No, porque las emociones que necesitan salir al final van a acabar petando como contra ese corcho de esa botella de gaseos en donde necesitan salir y eso se puede transformar en una sensación de nudo en el estómago constante, en una sensación de ganas de llorar constante, en una sensación de irritación o de ira o de enfado constante, en problemas para dormir, en aumento de peso, en un trastorno de alimentación, en fobias, en obsesiones y muchos otros problemas que al final cuando los analizas, cuando los analizamos los psicólogos en consulta, el origen es casi siempre el mismo, que es no darte libertad para transmitir emociones desagradables, para decirle a los demás, lo estoy pasando mal, estoy sufriendo, la verdad que es un muy mal momento en mi vida, tengo miedo y quiero trasladaros esto, porque al final si es lo que de verdad sientes, es lo que de verdad tienes que transmitir a tu entorno. Sé por lo tanto sincero, sincera con tus emociones y haz que el entorno conozca lo que estás sintiendo, si realmente eso en ese momento te hace falta, te hace falta el transmitir, si te hace falta transmitir, no le pongas ese tapón. Y es una de las cosas que os quiero, como digo, hablar en este vídeo, porque cada vez me encuentro en consulta con más personas que el motivo de su problema es precisamente este, que no han dejado surgir unas emociones cuando tocaba que las dejasen surgir. Espero que os haya gustado pues esta reflexión, si es así, pues espero veros también en otros vídeos del canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!